El Purushón Cawich es una jarana que compuso el Chel Solís, Manuel el Chel Solís. Se cuenta en tonos de, ahora sí que de leyenda, no sabremos si es cierto, pero dicen que alguna vez un alcalde de Tajemec, de apellido Cawich, contrató a Manuel el Chel Solís para cantar en las fiestas del pueblo y cuando terminó no le pagó. Entonces el Chel Solís, molesto, escribió esta jarana para burlarse de él y no sabía que estaba componiendo su más grande éxito, el Purushón Cawich, y dice así. El Purushón Cawich, nacido en Tajemec, un pobre huirín con cara de pe, Desde el ciri, su papadón, soslo de cocolis, de tan ovación. Yaga del ciri, quiso hacerle loch a la vida, de la hacienda, sol, ay, como dijo usted, yo no estoy tan boch, para que muere, para que muere, de que hacerme loch, si tú estás tan boch, de hacer alguien loch, vente a tu cuantos y abraza tu chich, y el pobre huimi, echó un chile y regresó a Tajme, con Karate.